Sí, y antes de hablar de la primavera, Nicole, y siguiendo con el planteamiento de Rebeca, hay un contraste. El gobernador de Texas ha decidido eliminar el mandato de usar mascarilla y permitirá que los negocios vuelvan a funcionar al 100% de su capacidad. Esto contra la recomendación de las autoridades de salud, esto contra la evidencia científica. Y ha recibido críticas de voces como la del juez Samaniego del condado de El Paso, Texas, a quien saludamos hoy día. Señor juez, qué privilegio tenerle aquí. ¿Cómo califica esta decisión, señor juez? Pues muy irresponsable. Obviamente no es el momento. No sabemos todavía, hay muchas variaciones del nuevo virus. No entendemos la situación, cómo va a conjugar. Estamos tan cercas a la vacuna, como hablaron ustedes. Qué bonito saber que todos están vacunados y luego ya nos podemos mover adecuadamente. Aquí en El Paso todavía tenemos 280 personas en los móviles, morgues móviles. Han muerto 2,086 personas. Tenemos una situación, siento como si estamos celebrando afuera de un cepillo. Para nosotros es algo muy, muy difícil en esta comunidad mandar un mensaje. ¿Y qué es la relación entre abrir la economía si eso es lo que él quiere y no usar la mascarilla? Este no, no tiene sentido. Tenemos, es una falta de respeto a los mandatos que tiene el presidente Biden. Él está yéndose completamente a otra forma. Están hablando, el doctor Fauci habla tal vez de dos mascarillas en lugar de una. Y tenemos un gobernador que totalmente le falta respeto a la salud pública y siente que abriendo la economía. Y es la misma reacción que tuvo él con el clima. Este, para él es una reacción. Que pasen los problemas y luego los resolvemos. Claro. Ahora, señor juez, me queda poco tiempo, pero no quiero dejarle de hacer un par de preguntas más. Decía, en su condado más de dos mil muertos, en Texas más de cuarenta y dos mil. Venimos de una crisis por las nevadas y ahora fuera mascarillas. Brevemente, señor juez, ¿estaríamos ante un peor escenario? Es el peor, porque cuando la política es más importante que la vida de las personas, ya tenemos un problema muy serio en esta comunidad y en la nación. Él se enfocó obviamente en hacer algo político, verse mejor después de lo que sucedió. No, pero es muy fácil, ¿verdad? Que agarre el teléfono, me llama a mí o al alcalde y dice, oye, es que fuera el impacto de estos cambios. Tenemos un gobernador que no ha hecho un esfuerzo para conocernos la frontera. Tenemos la frontera, tenemos una relación bien bonita con Juárez, pero muy difícil porque ellos todavía no tienen la vacuna. Tenemos que vernos como una región. El paso no se puede ver específicamente. Esta relación simbiótica que tenemos entre Juárez y nosotros la tenemos que ver y entenderla. En conjunto. En conjunto. En conjunto, absolutamente. En ese momento y el lugar para nosotros. Bueno, señor juez, le agradezco muchísimo. Creo que queda en este escenario, a reserva de su mejor opinión, por supuesto, la decisión de los ciudadanos y la responsabilidad de utilizar el cubrebocas. Muchas gracias, señor juez, y estamos en comunicación. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Un gran programa. Gracias. Muchas gracias.